¿Quieres descargar los estados de Whatsapp sin necesidad de programas? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Whatsapp pues tiene los famosos estados en la pestaña de novedades Si, por encima de los tan criticados canales Allí podemos observar pues todo lo que publican nuestros amigos además de sus fotos, videos, audios e incluso solamente texto A veces las personas para guardar ese estado de su amigo o simplemente el tuyo tienden a tomar una captura de pantalla Sin embargo se olvidan de que existe un truco netamente formal y el cual te explicaré a continuación con el objetivo de descargar esos estados de video o imagen sin recurrir a las famosas Screen Capture Lo único que tienes que hacer es seguir todos estos pasos Lo primero es ingresar a nuestro dispositivo móvil y ahí vamos a lo que vendría a ser nuestra carpeta de almacenamiento interno Recuerda que si no tienes esta carpeta puedes descargar la aplicación de Google Files Esta simplemente te permitirá acceder a todos los archivos que se encuentran dentro de tu celular pero lo primero que vamos a hacer es pulsar las tres barritas de la esquina superior y luego nos vamos a la rueda de configuración y pulsamos o habilitamos en este caso el botón que dice mostrar archivos ocultos Cuando lo hayamos hecho ya puedes hacer estos pasos Vamos al almacenamiento interno y luego nos vamos a Android Ahí vamos a chequear una carpeta que dice media Allí pulsamos sobre com.whatsapp Vamos a whatsapp y luego a media y luego observaremos todas las carpetas internas que tiene whatsapp Entre ellas observaremos una de manera borrosa que se llama statuses La presionamos y automáticamente observaremos todos los estados habidos y por haber que subieron nuestros amigos y lo mejor de todo es que en buena calidad Ahí lo único que hay que realizar es copiar ese archivo y pegarlo donde nosotros lo definamos Puede ser en la carpeta de descarga, puede ser en la carpeta de imágenes o documentos donde tú quieras La cosa es que ya podrás acceder a esa imagen en alta calidad y sobre todo sin distorsión y sin realizar una captura de pantalla Bastante fácil este sencillo truco que lo puedes realizar desde cualquier terminal de Android En los dispositivos de iPhone si es un poco más difícil Ya que iPhone en si no te permite acceder a las carpetas ocultas o a las carpetas internas que existe dentro del dispositivo móvil Así que te tendrás que conformar específicamente con un screenshot Si te gustó este sencillo truco de cómo obtener o cómo descargar los estados de Whatsapp de todos tus amigos y los tuyos de manera o en alta calidad Dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias!